Muy buenos días, mis queridos niños. Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo video para aprender un poquito más. ¿Listo? Mis amores, el día de hoy les traigo un personaje muy especial. Viene hasta disfrazado y todo. Espero les guste y les agrade muchísimo, muchísimo. Muy buenos días, mis queridos amigos. Mi nombre es la señora I. Pero antes no me llamaba así. Antes era solo un palito triste y solitario. Estaba ya volando por las calles y caminaba cuando había mucho, mucho sol. Y de tanto sol que había, me quemé la carita, me quemé la frente, me quemé el mentón, las rejillas, la nariz. Todo me quemé de tanto calor. Pero resulta que un amigo mago me cambió el nombre. Y me compró un lindo sombrero. Para que nunca más me quemara la carita. Este sombrero me lo compró mi amigo el mago. Y ahora me puso por nombre la señora I. Tengo un palito y un sombrerito. Así como ella. Palito, sombrerito. Y así soy yo, la señora I. Mi nombre es I. Y me van a encontrar en muchas palabras. La primera de ellas es la palabra iglú. Iglú también tiene la I de puntico y palito. Sombrerito y palito. Sombrerito y palito. Así la señora I. ¿Qué dice iglú? El iglú es una casita donde los seres humanos se refugian cuando hace mucho, mucho frío. Mucho chui. La siguiente palabra es la palabra isla. Isla también tiene I. Puntico, palito. Sombrerito, palito. Sombrerito, palito. La palabra isla. La isla es un lugar donde podemos ir de vacaciones. Hace mucha calor. Tiene mucha agua. Tiene arena. Nos gusta ir a nadar. Y es un lugar muy bonito. Tiene la palabra iglesia. Iglesia también tiene I. Mira, este soy yo. Puntico, palito. Sombrerito, palito. Sombrerito, palito. La palabra iglesia. ¿Y qué será la iglesia? La iglesia es un lugar donde vamos a orar. Donde nos vamos a encontrar con papito Dios. Donde aprendemos de la vida y cantamos muchas canciones bonitas. La siguiente es la palabra instrumento. Miren, aquí estoy. Puntico, palito. Puntico, palito. Sombrerito, palito. Instrumento. ¿Y qué será un instrumento? Instrumento. Guitarra, tambor, trompeta. Es un instrumento. Miren. Y hoy también trae un instrumento. Se llama el violín. El violín. Miren. Y este violín se hace así. Y se toca con un palito. Aquí encima. Es muy bonito. Miren. De color café. Y la siguiente palabra es la palabra imán. Imán tiene puntico, palito. Puntico, palito. Y, 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 de imán. El imán es un elemento mágico. Ahorita les voy a mostrar la mafia que hace. ¿Listo, mis amores? Acompáñenme a ver esta mafia tan chévere. Esta palabra imán tiene puntico y tiene palito. La letra I. Mira. Este es un imán. Pero el que yo les traje hoy es de esta forma. Es circular y es un poco pesado. Pero este imán hace una magia muy chévere. Resulta que él atrae a los chinches. Mira, mira lo que pasa. ¡Guau! Mira. Todos los chinches quedan pegados al imán. Mira. ¡Guau! Mira, ¿quedó alguno? No, no quedó ninguno. Todos están pegaditos al imán. Este es un imán. ¿Y con qué palabra, con qué letra se escribe? ¿Con la I? ¿Puntico? Palito. Ahora, vamos a ver cómo lo podemos escribir. La letra I. Palito. Puntico. No se nos puede olvidar el puntico. O si no lo dejamos sin sombrerito, queda triste como antes. ¿Lo volvemos a hacer? Muy bien. De arriba hacia abajo. Y el puntico. ¿Hacemos nuevamente? De arriba hacia abajo. Y puntico. ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cómo se llama esta letra? ¡I! Muy bien, mis amores. Ahora, vamos a armar nuestras palabritas como imán, como este. Lo vamos a armar con una I. ¿Cuál nos puede servir? Esta. Muy bien. Vamos a ubicarla aquí. Excelente. Tiene puntico y tiene puntico y tiene palito. ¿Será que la ubicamos aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Dónde hay puntico y palito? Aquí. Muy bien, mis amores. Aquí lo vamos a ubicar la letra I. Muy bien. Vamos a hacerlo lo mismo con la siguiente palabra. Instrumento. A instrumento también le vamos a colocar la letra I. ¿En dónde la ubicamos? Aquí. Muy bien, mis amores. ¿Será que aquí? No. ¿Aquí? No, tampoco. En la letra I. Puntico, palito. Recuérdenlo siempre. Puntico, palito. Palito, sombrerito. Muy bien. Ahora, hagamos lo mismo con iglesia. En iglesia, vamos a necesitar más I. Tenemos la primera I y la ubicamos aquí. Y luego, hacemos lo mismo con la otra I. ¿Esta? ¿En dónde la podemos hacer? ¿La ubicamos aquí? Pero no. Esta no tiene puntico. No va ahí, ¿cierto? La podemos ubicar acá. Muy bien, mis amores. Aquí tiene puntico. Y aquí también tiene puntico. Excelente, mis amores. Vamos a hacer lo mismo con isla. A isla también le vamos a poner la letra I. ¿Será que se la ponemos aquí? No. Nos falta el puntico, ¿cierto? ¿Dónde está el puntico? ¿Será que en esta? No, tampoco. ¿En esta? Tampoco. ¿En la que tiene el puntico? En esta. Muy bien, mis amores. Hacemos lo mismo con la última, la iglú, donde los seres humanos se refugian cuando hace mucho frío. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ubicamos esta aquí. Muy bien, mis amores. Donde hay puntico, puntico, palito, palito. Muy bien, mis amores. ¿Será que aquí? No. ¿Será que aquí? Tampoco porque le falta el sombrerito. Nos toca aquí. Muy bien, mis amores. Listo, mis amores. Y luego que aprendimos cómo es la I y cómo suena I, resulta que les voy a enseñar una cortita canción. Con la I se dice Lú. Con la I se dice Isla. Con la I se dice Iglesia. Con la I, con la I, con la I. Con la I se dice Instrumento. Con la I se dice Iglesia. Con la I, con la I, con la I, con la I, con la I. Muy bien, amigos. Un abrazo para todos ustedes. Muchos besitos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video.